La incidencia baja hasta los 233 puntos, pero preocupa la cifra de fallecidos. Unidad notifica 194 muertes. Además, en la vacunación rozamos el 70% de la población con la pauta completa. Ya lo han conseguido 9 comunidades autónomas y también se ha llegado a ese porcentaje en la Unión Europea.